Y que onda mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal gente y el día de hoy gente les traigo un nuevo video como saben gente el día de hoy va a estar lo que es la copa de cami y muchos estarán preguntando alzo como la podemos conseguir completamente gratis y pues bueno gente para los que no sepan se va a estar haciendo lo que es este torneo de cami va a ser el de costa oeste a las 9 y el de costa este unas horas antes para que vayan a jugar Y que sepan gente que va a haber pues para conseguir esta skin completamente gratis gente y pues bueno gente vamos a tener este evento en Europa vamos a tener este evento en East en West y bueno muchos estarán preguntando alzo y como es que va a funcionar la dinámica pues bueno para los de Europa para los primeros 2025 puestos van a ganar lo que es este outfit y no se preocupen gente se que hay muchos de mis seguidores que no les va muy bien con los torneos no se preocupen por eso gente que también van a tener una recompensa completamente gratis A todos los que jueguen el torneo a todas las personas que consigan 8 puntos van a tener lo que es una pantalla de carga completamente gratis que pues bueno se agradece es algo gratis y bueno gente para los de East van a ser los primeros 1375 puestos para poder ganar este cosmético para los de West van a ser los primeros 750 la región Brasil 750 la región Asia y Oceanía 250 de puesto Y bueno gente esta es una de las primeras maneras en que pueden conseguir totalmente gratis la skin de Kami que la verdad es una de las skins de Street Fighter muy tochas y muchos estarán preguntando alzo cual es otra manera dime otra manera en la que yo la pueda conseguir completamente gratis Y bueno gente déjenme decirles gente que si hay mucho apoyo en el canal si hay mucho apoyo con mi código de creador gente voy a regalar una de las Kami's probablemente este sábado vamos a estar haciendo lo que es un sorteo por algún gesto de Ariana Grande como saben esta skin salió ayer Si no me creen de esto gente como saben me pueden seguir en mi Instagram que ahí es donde subo todo de cuando regalo estas cosas así que si quieren una skin de Kami lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal con campanita activada usar código alzo en la tienda del Fortnite y obviamente seguirme en mi Instagram si quieren que estemos regalando una aquí en el canal completamente gratis Así como hicimos la vez de lo de Buga y de las skins de Ferrari gente ya saben que a mi nada me cuesta regalar ahí skins así que ya saben si hay mucho apoyo con el código de creador y si hay mucho apoyo desde aquí en el canal de YouTube suscribiéndose y dejando un buen like gente estaré más que agradecido gente y en verdad te agradeceré mucho si pueden compartir el video Y si gente como saben gente esta es una de las maneras en que las puedes conseguir completamente gratis y muchos se estarán preguntando alzo y para los que si tenemos pavos porque se que hay muchos que se están preguntando cuando va a salir esta skin Bueno esta skin va a salir el 7 de agosto va a salir el 7 de agosto junto a otra skin chat no se porque dije chat gente pero va a salir junto a otra skin que va a ser si no me acuerdo como se llama muy bien el nombre pero es este chavo que los estoy dejando aquí en pantalla no recuerdo el nombre justo ahora Pero van a estar saliendo el 7 de agosto en la hora de la tienda de Fortnite también va a estar saliendo lo que son las demás skins de Street Fighter por si no las han comprado o si no las han visto pues yo les recomiendo bastante gente en verdad que están muy épicas Y pues si gente agradezco que hayan visto el video estas son las maneras en que las pueden conseguir gratis ya saben si quieren que les regale una o si quieren que haga un sorteo pues lo único que tienen que hacer es usar código alzo de la tienda del Fortnite suscribirte al canal con campanita activada y seguirme en mi Instagram Gente muchas gracias por todo el apoyo en todos los videos que hemos estado subiendo se los agradezco de corazón no tienen una idea de cuánto se los agradezco muchas gracias por todo el apoyo Si no los han visto gente vayan a ver los que están muy épicos y de verdad que me apoyarían bastante viendo ahí los demás videos dejando un buen like y obviamente pues compartiéndolos gente que pues es completamente gratis compartir los videos Y ya saben que entre más compartan gente pues obviamente más hago contenido y más me animo a regalar cosas a ustedes ya saben que es una manera de demostrar el apoyo que me han dado pues regresando ese apoyo hacia ustedes Gente vuelvo a dar las gracias por todo su apoyo gracias a todos los miembros de aquí le quiero mandar un saludo a mi buen Dragon a mi buen Diego Que la verdad que está muy tocho se acaba se hizo miembro hace poco nivel caballero un saludito a Brian Marquez que también es miembro del canal a Libras al Sebas al Charbel y al Mati en verdad muchas gracias por el apoyo en el canal Con esa membresía ya sabes que si te haces miembro me apoyarías bastante y pues aparte de que hay ahí pues buenos apoyos para todos Así que nada gente en verdad muchas gracias por estar viendo los videos se los agradezco de corazón en serio que se los agradezco demasiado por todo ese apoyo con todos ahí siempre apoyando dejando su like En serio que lo agradezco demasiado gente muchas gracias por todo gracias por su apoyo ya saben vuelvo a repetir si quieren que regale una skin de Kami lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal Y pues usar código ALSO en la tienda del Fortnite gente y pues si gente estas son las maneras en que las pueden conseguir completamente gratis son dos skins de Street Fighter y ojito que la Kami va a tener dos estilos Va a tener dos estilos así que mi pana no te agüites no te pongas triste que si no llegas a ganar una pues no te preocupes bro que como quiera vas a tener una pantalla de carga que va a estar muy pero que muy tocha Así que gente pues ya saben solo consiguiendo 8 puntitos van a poder conseguir esta pantalla de carga completamente gratis y todo lo demás gente así que ya saben espero que queden en un buen puesto Si llegan a ganar un puesto háganmelo saber por mi Instagram o por mi Twitter para estarlos felicitando por ahí que la verdad gente y lo mas probable es que cuando estén viendo este video este en stream Este en stream haciendo directo del torneo gente así que vayan a mi Twitch si no me siguen que por ahí también hago sorteos y toda la onda para los que estén interesados gente que en verdad es un apoyo de verdad A toda la gente que está apoyando ahí todos los días en mi Twitch con ahí ya sea que regalando primes regalando sub muchas gracias a todos de corazón gente se los agradezco Demasiado no saben cuanto me apoyan en verdad que bastante gente y pues si gente la verdad que esas son skins muy tochas de Street Fighter lo vuelvo a mencionar Este 7 de Agosto vamos a tener estas skins así que ya saben si tienen pavos guárdenlos y gente para los que no están enterados a día de hoy que estoy grabando este video Ya están entregando las recompensas del club de Fortnite de Ariana Grande por si no las han reclamado vayan y reclámenlas que son recompensas gratis Es una la delta y déjenme en los comentarios que otro tipo de video les gustaría que subiera ya sea de información ya sea de lo que sea de algún skin que vaya a salir Ya saben que me apoyan muchísimo con esos likes gente así que ya saben gente déjenme ahí un buen comentario abajo en los comentarios para saber que es lo que quieren del siguiente video Que como saben el evento de Ariana Grande va a ser el día de mañana si es que puedo lo voy a estar streameando y si no pues ya subiré mi reacción o algo por el estilo Porque pues normalmente estoy ocupado esos días gente ya saben que con todo el tema de la escuela he estado muy ocupado últimamente Y pues nada gente vuelvo a agradecerles por todo el apoyo gente en verdad espero puedan topiar por esta skin Que la verdad que es una skin muy tocha un skin que vale la pena competir por ella así que les deseo toda la suerte Recuerden que pueden competir en cualquiera de las regiones si es que no la llegan a ganar en una región pues vuélvanlo a intentar ya que vale completamente la pena esta skin gente Y si no ya saben guarden los pavos para este 7 de agosto que va a salir en la tienda con las demás skins de Street Fighter Así que gente les mando un abrazo un saludo muchas gracias les mando un beso cuídense chao Gente se me olvidó comentarles gente que van a estar viendo un gameplay de la skin de Kami ahorita al final del video por si no lo han visto pues los invito a que lo vean Ahí se los dejo gente disfrútenlo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!